Escaus Distrito Bolívar es un grupo de niños, jóvenes y adultos que todas las semanas se reúnen en las instalaciones de la Unidad Educativa Guaranda. Ellos trabajan por la hermandad y el servicio a la comunidad. Aquí hacemos lo que es campismo, hacemos caminatas, hacemos campamentos, salimos a ayudar a la gente cuando lo necesita, hacemos campañas de servicio. Los niños que observamos tienen una insignia, esa insignia es de lo que ellos se ganan cada en cada accionar, ya que tenemos una planificación distrital y una planificación de grupo. Los jefes de grupo están conformados por la señora Marito Godoy, la licenciada Paola Carabajal. Tenemos dirigentes quienes apoyan y hacen soporte a las unidades para poder seguir adelante dentro del movimiento Scout y dentro del Distrito Bolívar. Tenemos los grupos Libertador Simón Bolívar, San Pedro de Guaranda, quienes cada sábado trabajan, cada domingo trabajan en beneficio de la comunidad. Son niños jóvenes que son del emprendimiento, trabajan para la comunidad, para la actividad de servicio, para la aventura, trabajan con un solo ideal que es la hermandad y el servicio aquí en la ciudad de Guaranda. La disciplina, la nobleza, la solidaridad y ser útiles para la sociedad son las cualidades que practican estos verdaderos líderes que trabajan de manera silenciosa, pero son efectivos a la hora de actuar. Dentro de los Scouts yo soy jefe de grupo, también mi labor como jefe de grupo es guiarles a los chicos, guiarles también a los demás jefes, de ser una líder más para ellos, para enseñarles, tratar de igualmente de aprender de lo que ellos saben. Ser un Scouts es una persona digna de confianza, no todas las personas pueden serlo, nosotros lo que hacemos es lo que es ayuda social, también nos divertimos igualmente con los chicos, tratamos de dejar este mundo en mejores condiciones. Quienes conforman Scouts Distrito Bolívar aman la naturaleza, se esfuerzan por ser cada día mejor, asumen retos para ser gente de bien. Es una experiencia muy chévere, conocer mucha gente y además comprender la historia de los Scouts. Uno de las grandes personalidades que viajó a la Luna fue Nate Armstrong, que fue uno de los Scouts. Nos inculcan la honestidad, el amor a la naturaleza y además sobre todo la vida en la naturaleza. Si usted, niño, joven y adulto, quiere asumir compromisos para convertirse en un Scout, hágalo. Este grandioso grupo lo estará esperando, tienen las puertas abiertas para quienes de manera libre y voluntaria desean pertenecer a Scouts Distrito Bolívar. Que las puertas de nuestro distrito está abierto, aquí ellos van a cambiar, van a cambiar su actitud, van a ser mejores cada día, van a desarrollarse como mejores personas, van a aprender lo que son los valores, ser una persona diferente, no ser parte de ese mismo grupo, sino ser una persona diferente a las demás. ¡Listo Bolívar siempre! ¡Listo! ¡Listo Bolívar siempre! ¡Listo! Cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.